bueno para lo que estás haciendo bueno vamos a preparar vamos a preparar un aparejo de como para a ver si podemos agarrar algún lenguadito a ver mostrame bien mostróle a los muchachos la línea plomito de 80 90 gramos con con un este con una bollita elevadora y le vamos a poner un fioquito que está gustando últimamente está gustando muy la gomita y le vamos a poner un filecito también la madre de cuánto es la madre es del del 80 bien la bajada del 60 y la bajada de 60 bueno ahí ven bárbaro parejo bastante está reforzadito y ahora vamos a hacer si me esperaba voy a buscar el hilo vamos a hacer en carne perfecto vamos a ver vamos a pegar la liga bueno acá agarramos un filecito de pejerrey mira este ideal para corvina este es ideal no para corvina muy bien muy bien bueno acá bueno acá ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Esto imita a un pejarraíz flotando. Bárbaro.